El gobierno lo hacemos mejor, destinó más de mil millones de pesos para rehabilitar la Iglesia de Valencia de Jesús, uno de los templos católicos más importantes del Caribe. Aquí la historia. Los campanazos de esperanza volvieron a sonar en Valencia de Jesús. Los fieles católicos podrán volver a la Iglesia del Nazareno. Cuando nosotros hablamos de la Iglesia de Valencia de Jesús en particular, estamos hablando de una reliquia y de una riqueza arquitectónica propia de la época de los españoles. Dentro del templo como tal, aquí al fondo tenemos el altar del Nazareno. El Nazareno es la imagen más importante que tenemos nosotros acá en el corregimiento. De hecho, con la imagen del Nazareno comienza la tradición de Semana Santa de nosotros aquí en el pueblo. Este año particularmente tenemos 262 años ya de estar celebrando Semana Santa aquí en Valencia de Jesús. Según el libro del escritor valenciano William Rosado Rincones, el papel protagonista de Valencia de Jesús empieza en el siglo XVI. En 1700 se construye esta, que es la Iglesia de Valencia de Jesús, de importancia para los nazarenos e incluso que ha sido objeto de cantos vallenatos. En este año, en el 2022, el gobierno lo hacemos mejor, invierte 1.079 millones de pesos para mejorar esta capilla que es patrimonio nacional. Sencillamente porque se quiere caer y la comunidad de Valencia la necesita La intervención que permitirá la reapertura del templo religioso contempla, entre otras cosas, mantenimiento de cubiertas, reposición de tejas, reemplazo de piezas en mal estado, no estructurales y mantenimiento de elementos para control de aguas, pintura de interiores o exteriores y reposición de todas las instalaciones eléctricas e iluminación como tableros de distribución. Bueno, habrá mucha alegría. Tenemos que alegrar mucho y aumentará más la fe en nosotros porque estamos un poco desanimados. La iglesia nos hace mucha, mucha falta porque aquí es donde nosotros recriamos en la iglesia. No tenemos más a donde recriarnos si no es aquí. Esto es la alegría de nosotros, la iglesia, de la comunidad. Con el mejoramiento del templo, también se restaura la fe y volverá el turismo religioso. Bueno, es diferente porque aloja a muchos turistas, mucha gente que viene. No que vaya a pasar como pasó el año pasado, que la festejamos acá en el parque. Bueno, a pesar que eso se organizó bien, pero no era lo correcto. La gente a veces se sentía incómoda. Que también estábamos en la pandemia y los viejitos ahí no lo dejaban esperar. Valencia es católico. Cuando la tenemos, venimos todos los días a orar. Permanecemos establemente con oración. En Valencia de Jesús, lo hacemos mejor.